¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este su canal. Mi nombre es Jenny y como siempre les traigo los mejores tutoriales. El día de hoy vamos a hablar acerca de las liberaciones de los teléfonos Motorola del operador voz móvil. Y sí, efectivamente sí es posible liberarlos, pero antes de hacerlo necesitas conocer y saber algunos pasos para que puedas liberar con éxito tu teléfono. Sin más que decir, vamos a comenzar, no sin antes decirles que se suscriban a mi canal, le den like y me dejen un comentario si al finalizar tienen alguna duda, al igual que me pueden contactar a través de Instagram. Sin más que decir chicos, comencemos. Para un celular es necesario que sepas algunas cosas. Y lo primero es que tu celular no debe tener ningún reporte de robo o extravío y tampoco debe estar en la lista negra. Al igual que no debe tener ningún adeudo con alguna tienda de celulares, así como las que la mayoría ya conocemos. Entonces, para que pueda resultar exitosa la liberación, debes saber estos pasos. Así que si tienes tu celular, cuenta con algunos de estos pasos. Lamentablemente no podrás liberar tu celular. Al igual que liberar un celular no es gratuito, tiene un costo. Y este costo lo pueden ver en su pantalla, ya que estaremos utilizando esta página web de nombre Quick Liberaciones que les estaré dejando debajo de la descripción del video. Solamente tienen que irse y pinchar ese link y les estará llevando a esta página que pueden abrir a través de su computadora. O también lo pueden abrir a través de su celular. Cualquiera de estas dos opciones está más que perfecto. Y para hacer la liberación es necesario que tengas a la mano el email de tu teléfono. Recuerda que cada celular tiene un email diferente y único. ¿Cómo tener el email de tu celular? Fácilmente solamente tienes que irte a la marcación de tu celular, marcar asterisco gato06, gato. Y te estará apareciendo el email de tu celular. Al igual que puedes irte a ajustes o configuraciones de tu celular, seleccionar la última opción que dice acerca del teléfono y allá estarás encontrando el email de tu celular. Para empezar con la liberación también es necesario que tengas una tarjeta SIM diferente al operador original de tu celular. Lo ingresas en tu teléfono y seguidamente te estará pidiendo un código de liberación. En su pantalla les debe salir una pantalla negra que dice PIN de red SIM bloqueado. Ingresa el código. Este código es el código que Quick Liberaciones les estarán enviando a ustedes a través del email o a través de WhatsApp. Entonces, para poder continuar con estos pasos, ahora solamente tenemos que ir a la sección de liberar celular. Seleccionamos esta opción. Esperamos a que cargue. Ahora sí, vamos a comenzar. Solamente tienen que darle donde dice liberar celular. Esperan a que cargue correctamente la página y seguidamente van a llenar todos los datos que les pide. Aquí pueden ver que hay dos tipos de servicio. El servicio básico y el servicio premium. Entonces, en mi caso voy a seleccionar el más rápido que es el servicio premium. Selecciono de esta manera. Una vez que hayan seleccionado el tipo de servicio que desean, solamente tienen que rellenar los datos de su equipo como el modelo exacto. En mi caso voy a poner el Motorola Stylus. Entonces, ponen el email que anteriormente obtenieron. Colocan su email y teléfono. Es necesario que verifiquen bien, que se encuentre bien escrito el email y el teléfono, ya que estos son los medios por los cuales les estarán enviando el código. Una vez listo, van a seleccionar el operador de su celular. En este caso, voy a seleccionar el de voz móvil. Una vez que lo seleccionen, entonces ahora seleccionan el estado. Seleccionan esto y ahora seguidamente van a llenar los datos de pago. Si en su caso los envían directamente a WhatsApp, pueden continuar la liberación a través de WhatsApp y les estarán enviando su código de liberación. Como pueden ver, es una opción muy fácil de hacer sin tener la necesidad de irse al centro y poder hacer esta liberación, ya que lo pueden hacer desde la comodidad de su casa a un precio muy accesible. Chicos, espero que este video les haya servido. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden escribirme debajo de los comentarios. Me despido, no sin antes decirles que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Chao.